La última joda la paga el señor Que le divierten las penas ajenas de hoy La última moda la impone el señor Marcándome la tendencia a demencia de hoy Él tiene todo lo que hoy precisas Y los infantes se parten el alma por más Él te cautiva mostrando a su Dios Que no es el tuyo pero juega para los dos La última vida la pide el señor Y te perdona lo malo de tu corazón La última amiga la roba el señor Alimentando su rabia y su falta de amor Esa clientela de ciegas se va Y va tragando la mierda de toda ciudad Ese aparato te invita a morir Y te reduce a lo simple de nunca sufrir Y es así O te rebelas O te consumís Cerrando los ojos no sirve aplaudir La hora del miedo parece llegar Y aquí no vale pensar 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 Y cuando quieras soñar, solo habrán pesadillas O cuando quieras volar, quedarás de rodillas Ese camino te exige mentir, o te reduce a lo triste de sobrevivir Esa montaña se va a derrumbar, encima de todo aquel que te quiera dañar Y es así, o te revenas, o te consumís Cerrando los ojos, no sirve aplaudir La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar La hora del miedo parece llegar, y aquí no vale pensar